Los eclipses son grandes portales de transformación, eventos cósmicos que interrumpen la energía habitual y traen consigo un profundo proceso de recalibración y cambio. Estamos en época de eclipses y ya sea solar o lunar, la energía de la Tierra, del Sol y de la Luna se alinean de una manera que permite a cada uno de nosotros conectarse con niveles más profundos de conciencia. Y es el momento de aprovechar para hacer estas grandes depuraciones de sanación cuántica y de alinearnos en conciencia, en sintonía con nuestro ser para aprovechar estos portales que nos ayudan tanto a liberar lo que ya no nos sirve en nuestro campo energético como darnos cuenta de que es el momento perfecto para identificar patrones, pensamientos, emociones e intenciones que en un momento dado nos están limitando. Así nos permite liberar bloqueos y a la vez expandir nuestra conciencia en sintonía con el ser. Aprovecha ahora estos cursos maravillosos que ayudarán a conectar, a sanar y a liberar para vivir en conciencia y en sintonía con el ser.